Ok, vamos a ver, y caminando sensual, sensual, oh my god, Becky, look at her, but, vuelta sexy, vuelta sexy, vamos, hell yeah, uy, 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 que me arreste la pinche policía, vamos a ver, no tiene nada, pues agárrela con las manos, no hay pedo, vamos a ver, sensual, caminando sensual, sexy, ay, 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 si como lo mueve y lo bate, que rico el chocolate, si ese es el hábito, quiero jugar el partido, eso, a ver, tenemos a la gatita, ah, no, que es esto, la gatita, vamos a ver, no, no se la quiere poner ahí, dice que no le cabe, no le cabe, y si no le cabe, no le insista, oye, este güey dice, póngale salido porque quiepa, cochino, a ver, vamos a ver, sensual, la bebida energética, anda, anda, vamos a ver, bueno, ay, Herrn, ay, 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 owes, ay, 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 ya ni quiero el pinche rey, uy, yo, vamos a ver a la que sigue, ¿Quién sigue?, donde quiero algo, bonita?, no te brinques, ándale, María, yo te amo, María, yo te amo, Selena, tenemos a Selena, vamos a ver, caminando sensual, Sexy 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 Vámonos Vuelta Sexy, caminando Sexy Así mira Eso Ok, tenemos la siguiente participante Vamos a ver Ya está abierta, no hay bronca A ver, vamos a ver La chica sensual de la noche Mírala, ella sí es golosa Dice yo me la acabo antes de empezar Antes de aquí, ahora porque de la poca se viene el pechito Vamos, ese es el requito No tiene pecho, no hay pedo Tú póngala ahí, hombre, con que se atoren Vámonos, ahí está, vámonos Sensual, ella es sensual Mírala, vuelta sexy Sexy, 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 sexy Vuelta sexy, vuelta sexy Vamos a ver Venga, venga, venga Vamos a ver la que sigue De volarita Ese es para ti Llévatela Ok, vamos a ver Acuérdate Uy Vámonos Vamos a ver Vamos con la sensualidad pura Venga, una, dos, tres Sensual Aplausos para la chica sexy Mírala Vuelta sexy Ella sexy Órale Vámonos Es cool A ver chicas Pónganse el video Por favor I like it because it's too mean Hay más chicas sexy No tenemos tiempo, compadre We don't have time We don't have time Ok Tenemos tiempo Madres Madres Vamos a ver Pónganse chicas Pónganse chicas Para que aplaudan Vamos a ver Quien se lleva el primero, segundo y tercer lugar Ahorita vamos a hacerlo de volarita Vamos a ver Aplauso para la número uno Número dos Número tres Número cuatro Número cinco Número seis Número siete Número siete La siete Siete Nadie grita por la siete A ver otra vez Vamos Aplauso para la número uno Número dos Número tres Número cuatro Número cinco Número seis Tenemos la ganadora Sensual Ok Vamos a darle su premio Tenemos su premio aquí de voladita Vamos a ver Oye, vamos a darle su premio 50 dolarotes en efectivo Y su bebida energética Ahí está Bueno, vamos al concurso de disfraces Ahora sí Bueno, muchísimas gracias chicas Ya se pueden ir Ok Vamos a ver Vamos a ver Ahora sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver